de personajes relevantes en temas de seguridad, tanto en México para Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en la mañanera a la extradición de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, hacia Estados Unidos, y asegura que se dio una extradición sin obstáculos para que no se use como tema electoral por allá en Estados Unidos. Estas son imágenes que compartió un exagente de la DEA, un exagente retirado de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos, y para hablar de este tema, saludo a nuestro amigo, a nuestro maestro, periodista de larga trayectoria, Francisco Paco Cruz, autor de dos libros de referencia sobre todo, no solamente de esos dos, hay una larga lista de libros que ha escrito el maestro Paco Cruz, pero sobre todo, Las Damas del Poder, su más reciente libro sobre las primeras damas, y la corrupción, la impunidad que también, de la que también son protagonistas ellas, y García Luna, el señor de la muerte sobre el superpolicía de Felipe Calderón. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura, el maestro Paco Cruz, a quien le agradezco su paciencia para hablar sin censura. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vicente, buenas tardes. Primero, mira, un abrazo solidario, un abrazo solidario para ti, para Rafael Herrera, o Rafa Herrera, un abrazo solidario, y pues sí, tú tienes razón, no hay que tomar las amenazas a la ligera, aunque no hay que entrar en pánico, pero hay que tener mucho cuidado, Vicente, porque hay que hablarlo con este país, así que, un abrazo solidario, Vicente. Muchas gracias, Paco. Siempre con tu valentía nos inspiramos muchos para seguir avanzando, porque tú sabes muy bien de estas cosas, las amenazas y lo que conlleva la labor que realizamos, aunque no le caiga bien a unos lo que decimos y lo que hacemos. Oye, mi querido Paco, pues se llega la extradición, mientras muchos gritábamos Viva México y estábamos con lo del grito, pues sacan del altiplano las autoridades a Ovidio Guzmán, y todo parece indicar que termina en Chicago, por lo que veo también en el mapa ahí atrás de la aeronave en la que fue trasladado, un tema que llama la atención a ambos lados de la frontera. Sí, Vicente, mira, la corte del distrito norte de Illinois, allá en Chicago, va a ser la primera en presentar los cargos contra Ovidio Guzmán López, el ratón. Este, hay acusaciones en otros juzgados federales, pero la más fuerte, la más sólida, es la de Chicago. Y antes de entrar, mira, ¿es sorpresa? Sí y no. ¿Recuerdas? Estuvimos platicando hace un par de semanas con Pepe Rebelez y sobre el cambio, los cambios en la lista de los pies más buscados. Este, y dijimos entonces que Estados Unidos va a usar estas listas como un juego de ajedrez, como un juego de dominó, y así se la está usando, y mira, la extradición de Ovidio Guzmán López, el ratón, a uno de los chapitos, corresponde a esos intereses de Estados Unidos, a los que ni la Corte, y que eso hay que destacarlo, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede oponerse a eso. Esa lista, mira, yo en la interpreto, fue como un mensaje para Norma Lucía Piña Hernández, a ver si se oponía, y dobló las manos, dobló las manos, ella sabe que está en la lista de Estados Unidos, que la tiene en la mira, así que no podía enfrentarse al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así que autorizan, pero inmediato la extradición, después de que sale esa lista, que fue el 29 de agosto, el 29 de agosto, mira, le dan, pero este paso expresa la extradición de este chapito de Ovidio, y también es curioso, y hay que aclararlo, hoy sale publicada la lista negra, el presidente tiene razón, no podemos darle ningún espacio a Estados Unidos para enfrentarnos con él, pero hay que aclarar que la aparición en la lista negra de México, con otros 21 países, no significa necesariamente el reflejo de los esfuerzos que se hacen en el país, en la lucha contra las drogas, es simplemente una lista de los lugares, los países por los que pasan, se fabrican, o se comercian drogas, y los más difíciles, difíciles para Estados Unidos, son, tiene una combinación de factores geográficos, comerciales, económicos, pero tiene una serie, una serie de aristas que hay que analizarlas, la primera te digo, para mí es, Norma Piña, después de aquella lista de los cambios que hacen, recuerdas, en los 10 primeros, no es que desaparezcan de los más buscados, desaparecen de los 10 más buscados, Nemencio, Ceguera Cervantes, El Mencho, Ismael, Zambada García, y uno de los chapitos que era Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los metieron más abajo, los metieron más abajo, y dijimos, es un reacomodo de fuerzas, tomando en cuenta la crisis de fentanilo que tienen, así que, Estados Unidos se jugó una ficha, Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ende del Poder Judicial de este país, entendió, dobló las manos y entregó al chapito que esto es una de las cartas fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador para decir, estamos trabajando, así que han caído, se han capturado y se está trabajando, hacen falta muchas cosas, Vicente, siempre en el tema del narcotráfico, que es, lo podemos seguir en este país como está ahorita hasta 1925 con todo y sus matanzas, falta mucho, pero se está trabajando y esta es una de las aristas que podemos ver ahora en la extradición que nos sorprende, tienes tu razón, en plenas fiestas patrias del chapito del ratón.